Cibet de la casa Zolony. Como veis, el envase es súper bonito. El empaquetado, bien imantado y queda súper elegante. Luego, si nos fijamos en la botella, es una botella clásica que hace recordar un poco los perfumes antiguos. Pesa muchísimo. El tapón es metálico y pesa que todo esto hace un efecto combinado de calidad muy buena. ¿A qué huele Cibet? Primero que olemos ese toque como al licorado y de café, ciertos cítricos, y ya poco a poco va entrando esa parte animálica de Cibet. Cibet es un perfume complejo. Sinceramente, es un perfume que es súper extraño. De entrada, tiene 25 notas. Para mí, una que es muy importante, la Cibet, tiene cuero ruso, café, que se le nota bastante. Ese café mezclado con Cibet, un perfume más invernal que de verano. Creo que en el frío funciona muy bien, muy bien, porque es como muy acogedor. Es verdad que es más para la noche, aunque yo lo he utilizado por el día, pero creo que es más para la noche. Bueno, otra parte es que, al ser un perfume animálico, en el que la gente se te pega. O sea, yo me he quedado alucinado con la reacción de las personas a este perfume. De entrada, lo que tienes es que cuando te van a oler este perfume, la gente se va a quedar y va a decir ¿A qué huele este, tío? No vais a encontrar ningún perfume, y menos en el mercado de diseñador, que huele igual que este. La primera reacción que tienes es, bueno, no huele mal, huele bien, pero ¿a qué huele esto? Tiene un cierto toque vintage, pero revisado, tipo Kourus, es muy elegante. Es un perfume súper atractivo, un tío independiente, seguro y elegante. En cuanto a proyección y duración, duración 12 horas, 14 horas, en piel, ¿eh? En cuanto a proyección, me pasé el primer día dándole. Me tuve que ir a dar un paseo largo, como de media hora, para que se pasaran un poquito los efectos. Con tres sprays vas más que sobrado. Realmente es uno de estos perfumes que es una declaración de intenciones.